Bueno, me parece que es un análisis de un momento de la historia bastante fallido, digo, y sobre todo conociendo la procedencia y la historia de militancia por los derechos humanos y por la democracia que ha tenido Alfonsín en todo lo largo de su carrera política. Me parece que es realmente un desacierto completo por parte del presidente Mele, que no me sorprende en el aspecto de que ya se ha referido de una manera despectiva hacia la figura de Alfonsín, que entiendo que pueda tener una mirada distinta y que sin ningún tipo de dudas hay un sesgo ideológico distinto del que profesaba Raúl Alfonsín con lo que es, digamos, la mirada que puede tener Mele. Y cuando Mele tiene como máximo referente político a Carlos Menem, sin ningún tipo de dudas de que Alfonsín no se asemejaba a él. Lo que sí me parece es que, y veo con peligro, digamos, esta continuidad de romper lazos de diálogo entre las distintas fuerzas políticas, que creo que justamente es la antítesis de lo que era Alfonsín, que Alfonsín podía tener disidencias con las personas, pero creía que justamente la política estaba basada en el diálogo. Entonces me parece que Mele en ese aspecto está errando lo que dice y creo que además el contexto histórico claramente determina que lo que pudo haber hecho Alfonsín fue salvar la República más que garantizar o gestar un golpe de Estado. Eso me parece que está claro. Y digo raro porque, bueno, hay un grupo de legisladores radicales que vienen acompañando sus medidas y esto provocó una ruptura justamente en el bloque radical. Sin embargo, bueno, atacar una figura como la de Alfonsín, lo que significa para el radicalismo, pese a tener el acompañamiento de algunos legisladores radicales. A ver, claro que la situación que está atravesando hoy el radicalismo es una situación de ruptura. Se vio la semana pasada con lo que sucedió en el bloque de diputados radicales a nivel nacional, lo cual no coincido. Me parece que aquellos que se fueron del bloque de la Unión Cívica Radical justamente le hacen un franco favor a Milley. Creo que en vez de rechazar lo que hacen es incrementar el poder de Javier Milley. Me parece que las discusiones justamente se dan adentro del bloque. Pero también hay con claridad una política de Milley de no generar alianzas en tal sentido. Vos fijate que tampoco es una política de alianza que la que tiene con el PRO. Digo, cada uno mantiene sus espacios y creo que él está en búsqueda de una construcción no de alianzas, sino de un sesgo propio para lo que van a ser las elecciones legislativas del año que viene, donde justamente lo que le falta a Milley, que es cuerpo político en los órganos del Congreso de la Nación, es en búsqueda de lo que va a ir el año que viene.